Con solo 19 años de edad, es debutante de un mundial en la modalidad de fútbol playa. Él es Abraham Enríquez. En Tahiti, jugó contra Argentina y Holanda, momentos que describe como los más emocionantes hasta hoy, pero también los de mayor compromiso. Es una presión grande y aparte de ser una responsabilidad para aportar al equipo, de sentir que tienes que darlo todo para darle felicidad a un país que lo esté esperando. Se sienten nervios, pero a la vez se siente una emoción grande porque yo creo que es algo que todos quisieran, pero muy pocos pueden estar ahí. Fuera de las canchas, el seleccionado se dedica a la pesca, trabajo que su padre enseñó. Sí, me gusta ir a pescar. Muchas veces voy con mis tíos porque ellos son los que tienen las lancas. Y sí, la verdad, yo siempre he tenido en cuenta a mis padres, yo siempre les he ayudado. Yo creo que eso así va a ser siempre. No suele salir de casa tanto tiempo, por eso los casi 30 días que lo mantuvieron lejos fue de preocupación para sus padres, sentimiento que hizo el balance con el orgullo y la felicidad. Bueno, allá andará a Abraham, les decía yo los hipótesis cuando el momento que a él lo pusieron a jugar, sí, lo vi. Una responsabilidad, el que anda jugando ahí, uno lo mira fácil y le dicen, miren, ese falló, hubiera hecho esto y lo otro, pero no es fácil. Para sus padres lo más importante hoy es que el mundialista regresa con bien de las canchas. Lo demás ha sido experiencia ganada. Entonces, pero yo siento el miedo que alguien te vaya a hacer una madre y te vaya a golpear, te vaya, pues ella ve que muchos han quedado que ya no pueden hacer nada porque le fracturaron la albejo de una rodilla y ahí un problema. Le digo, no, pero primero Dios que no, me decía él. Y eso es lo contento que estamos, que él pues fue y ha regresado con bien. Abraham es la inspiración de muchos jóvenes en la Barra de Santiago. Mucho antes de su debut en Tahití, estos jóvenes, entre ellos hermanos, primos y amigos, no perdían ningún momento de práctica con el seleccionado. Ahora menos, todos están hechos para este deporte. Tienen a un representante más de su barrio en los Guerreros de Playa. Linda Rivera, TCS Noticias.